Good morning people Oh, espérate Ahora sí ¿Cuál es la misión de hoy, Sheila? La misión de hoy Déjame espérate Ir al storage Limpiarlo, botar lo que nos sirve Arreglarlo y organizar Todo lo que tenemos allá adentro Wow Sacar lo importante porque todavía hay muchas cosas importantes Que tenemos ahí Y traerlo a casa y ubicar lo que todavía cabe aquí Oh, eso suena mucho trabajo Así que bueno Después de este Breakfast De café Los vamos Así que acompáñenos Al desastre que hay allá En el storage Ok, nos vemos dentro de un ratico Nos dirigimos hacia el storage Sheila ya está lista Se siente un poquito de frío Pareciera que va a llover Pero no creo Este Creo que se va a aclarar Se va a aclarar un poco Y ¿Qué tú crees, Sheila? ¿Terminamos? Vamos a terminar Lo que sepa Todo Todo el montón de cajas Este Todo También tenemos que sacar algunas cosas Que no hemos visto en años Porque ha estado ahí En almacenado Como tres Tres años Vamos a esperar que pase el tren Y de ahí, ¿verdad? Llegamos al Destino Voy a poner un poquito de calor Ok Nos encontramos en el pueblo de Lisbill En Guisiana Esta sería la avenida principal La 171 Que corre sur y norte Así enfrente tenemos a Walmart No sé si lo pueden ver al fondo Está Popeyes Este Stay House Que es uno de los restaurantes Así que La avenida principal Tomamos la avenida principal Y Lo dirigimos Este 171 Sur Lo pueden apreciar Pero también hay AT&T Chiles Este Restaurantes Al fondo En uno de estos Vamos a hacer un video De Tratar de sacar El Abrile Ahora El storage Hoy Así que Unidad Y almacén Sube un poquito más arriba Un huequito ahí Ok Tarán Vamos a ver El desastre Está así desastroso Porque nuestros hijos Iban a Se estaban mudando para aquí Y entraron y Y si Nos dejaron organizado esto Ahora Sacar todo Para afuera Pasar a organizar Ya Rey Está tratando de De limpiar Pero me está destruyendo Unas lámparas Que tengo ahí Sorry Ok Iniciamos ya Por la misión Me encontré Estos lentes Preciosos Ya tenía Chela está ya Todavía Con el montón De cajas Y aquí todavía Falta la mitad No Por ahí vamos So Cuéntame Como está Como ha estado el día Hoy Estoy cansada Hemos trabajado mucho Pero ya estamos Terminando Estoy en la última La basura Porque estoy cansada Estoy sentada En el piso Pero Avanzamos bastante Hemos botado Un montón De porquería Y esto es Cada vez Que uno se muda Uno empaque Cuando es Que te tienes Que mudar rápido Uno no mira Que tiene Que no tiene Uno empaca Tira Y que con lo que Se quedó afuera Se quedó Tantas cosas Que hemos echado En la basura Y todavía Hay que venir A terminar A reorganizar Lo que está En el otro lado Para ver Que sirve Y que se puede Regalar Porque ya no quiero Seguir cargando Más cosas Así que Hasta aquí Llegamos En el día de hoy Así que Nos vemos Hasta la próxima